A la mierda, que... ¿Vamos? Tengo, tengo, ¡go! ¡Aca, mira! ¡Aca! Ah, llega, muy bien. ¡Mierda! ¡Mamita, p***! ¡Oye! No, mentira, no, me va muy mal tu pez. Ahí también, a mi hijo está terminando. Y con una mejor vista, que es lo que parece castro. Yo dije, pero ponte su presión, no quiero escuchar a tu mamita. Su mano, j***. No, es que ya tengo tu presión, pero... Ella sí lo quiere escuchar, p***. Tiene que ser... ...reporno, te van a detirar por el cabez. Va a matar, va a matar a mi spitter. ¿Quién sale? ¿Quién murió último? ¿Un 3 spitter, no? Sí, creo que sí. Ya. Un 3 spitter, no hay. Ah, me creo que no hay charge, creo, más bien. Creo. O sea, me perdí. Oye, mano, cuando apago un ventilador, mosquito se mierda, huevón. No hay que hacer, no hay que hacer. Tiene 2 veces. Ah, la pueden... no, no. ¿Quieren ir acá? Es kill hack, ah. Normal, ah. Vamos, pero vamos. Mmm, ya. Jala, 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 jala. Ya. Oh, enta, man. Ese es para abajo. J***. Tenías que jalar, ¿no? Mata al bomba. Sí, j***, no me jale, pero... ...es cuarto de salir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, le sacaba esa mierda de lo que me dijiste. Vale. ¿Quieres? ¿Tamper? Si quieres. Soy yo, pues. Como te digo, funciona. Bueno, pues, voy a intentar, ¿no? Voy a intentar. Voy a intentar. Habla, Rob. Vas a entrar... ¿Te quieres hacer el rocket de arriba? Que cae acá de una. ¿O cómo? Yo, pues. Ya, pues, voy a intentarlo, pues. Ya, pero es acá, mira. Mírete con este carro. Por ejemplo, acá... Entras. Acá también entras. Mírete con el carro. Avisen. ¿De qué? Espera, espera. Espera, espera. Cuando... Cuando rock tenga. Tipo de arriba. Espérame. A1. A1. Yo tengo unir. 3, 2, 1. Yo. No. Ah, me caigo. Hice prescrito. La barra, la barra. Hice prescrito. Ya. Toca practicar eso. Si salía, te metías ahí. Lo capeabas de bueno. ¿Le salió? No, que... Estaban bien posicionados. Estaban bien asentados. Estaban bien asentados. Estaban bien asentados. Sí, también, también. Está a pushar un poco, creo. Estaban bien asentados. Voy a jalar el soplón de la alarma. Buena. Puedes intentar meter tus carros. Ya, mete tus carros, no. No, no, no. Intenta, intenta. Guarda. Sí, tus carros. Tus carros, tus carros. Intenta. Ya. No te pongan a pushar por los combos que van a limpiar Te quieren bajear, ven ese producto que te bajeo todo No, no, traje ¡Oye! ¡Oye! ¡Como chocó arriba! Puta madre, dale Tiene arriba la metiste Sí, muy arriba, pero... Tienes carros, Ivano, ¿está? Pero voy a comer este parro... No, 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 mejor se van a dar cuenta, vamos Ok, ok, ok Ya sabes cómo entrar, ¿ah? Sin comer daño Te voy a pushar ese maripú ¿Estás bien? Sí, sí, sí Al lado A ver Oh, mira, mira, jala este soplón No, no, no puedo, pero... Oye, estoy con la barra, ¿no? Creo que ya entre, ¿ah? Sí No me sale aún Sí, sí, ahí los cortas, ¿ah? Lo veo por acá Ahí uno solo Ahí uno solo Lo jalo, perdona Me va a matar, me va a matar Me va a matar Solo Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo Otra Sí, sí No le falles, weón Es que Pixel, literalmente no has hecho nada de lo que te he dicho Literalmente Nada, nada de lo que he dicho has hecho, weón Y no puedes jugar así, weón Todos los mando a la mierda Uno salió Mira, 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 mira todos tus carros, mano Uno abajo El otro allá Mano, ¿en qué estás, weón? No puedes hacer eso Ah, se dio de mierda No hay... No hay charla Escope, escopo, 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 escopo ¡Va, godón! Uff Tiene todo el bóndice Tiene todo el bóndice ¿De dónde quieren ir, squad? ¿Quieren ir de acá? ¿Vamos? Yo también Tengo Ya Tengo Tengo Espera, espera Espera No me cubrean, hermano Espera 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 Habla, habla 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 Llegar 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 Literalmente Sin Tautarlo Eso No hay algo Dejalo al último, pa' Dej Le das cover Pero Ahí pueden ir, ah? Cobra 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 Nooo Ay, ¿Qué hacen, bro? Te digo, dame cover y el cinta le agarra el cinta Es que se han juntado Está apuntado el gano, mija Ay, mano ¿Has ido a jugar Fugged? Ya Están, no sé Mano, pero... ¿Por qué lo tiraste mal, weón? ¿Qué pasó? El carro se choco con la pared invisible Pero... No lo tiraste bien Porque si lo hubieras tirado bien Hubiera ido bien O sea Lo tiraste mal, literalmente Interesante Pero no sobrecoches aparcados Mejor vamos a ver Vamos a ver Cuando era pequeño Tus muertos, Jimmy Genial Ahora podemos Podemos llegar, no? Mínimo 500 de bonos Dale, dale, dale Yo lo miro a pixel, nomás Mines atrás, estoy Eso A ver Igual en el tank creo que si era que entres de una Pero, no sé Ya Ya Coño Lo siento, ¿vale? Tenemos que llegar bien, vamos Baitea bien, Pixel ¿Viste como te estaba baiteando, peruano? Te jugaba con las ventanas, weón Estaba jugando con las ventanas Por si es que tú entras El se mete y simplemente te Te esquiva, te baitea, te Te cago, weón Así tienes tu baiteando, weón Ya depende, weón Como te sientes Solo no... Trate de no perder mucho adelante No hay tanto que se demora, weón No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No se vayan, huevón. Perdón, me ha subido. Alón. No se vayan, huevón. Ah... Arriba será. Ya arriba. Estoy cargando. Yo voy de atrás, yo voy de atrás. Yo voy de atrás. Al último yo voy. Tento eso. Están ahí ya. Hay uno atrás. Ya, ya, ya. Ya, mira. Ya, mira, huevón. Le ganaron al Charger, huevón. Oye, mando. ¿Dónde están, huevón? Estoy pegando al Charger, huevón. Tienes que pondear. Recarga. Sigamos. Es que el perueno subió solo y just pilló para baitarle a la shot. Para que se lo coma, puta. Estuvieron los dos. No, primero subió solo. Antes de que subieran los dos. Ah, la mierda. Recarga. 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 Vale. Escúpenlo, escúpenlo. Chale el tank. Alguien escúpenlo. Me haces un viejo para la mierda. No. No. El tank está abajo. Sí. ¿Cómo es? ¿La quieres hacer larga? Tendremos hit. Voy a ver. Por ejemplo, yo tengo acá. ¿Puedo ir por allí? Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. No. Míralo, míralo. No rockees. Y ese ya. Matarlo, matarlo. Bum, no. Vamos a pegar el Boomer. Un hate nomás, pero maté al Boomer al último. Oye, yo maté a la vida. Uy, el Boomer traté de vomitar a la shot. Está bueno. ¿El Tine? Está bien, pero yo lo tengo. Ya. Está perfecto. Se me va la bach. Voy, voy. Voy. Se invitaré a unos chuletones. ¿Estás ahí? Nooo, no me salió Oh man, es tan bueno el Bunyu Debo tener que estar con los febis ya Murió primero... Tix, el Light Charger Voy a entrar Espérame, espérame Vamos a jugar adentro Uy, me hago voz, huevo Ayúdenle, hay uno solo abajo La de Dagmar Buscó ¿M erklare? El Charger murió primero No debió de murir primero el Charger Acá es eljima pero Hola Tengo caja, pueden ir si quieren El de la caja pesa el de él Tienen que ciclar bien el hit, ahí se entraba con Hunter, Smoker y Joke o Charler ¿Cómo entran así? Te estoy diciendo que va a entrar con el siguiente hit, putaciclen bien weón ¿Cómo se te ocurra matar el Charler primero? Y no Smoker weón Matabas a Smoker primero y ya estaba Contra el peruano en su servo veterinario No, 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 no Boomer Charger primero Y hago... También no vale, yo se me doto Vamos Ahí está la melee Hay Boomer otra vez, ¿no? Y... Y... Hay los dos Boomer, Charger, Streeter y... Panther No... Los dos Lo dos Lo dos Lo dos Lo dos Lo dos Lo dos ¡Claro! ¿Y el spitter? Mata el spitter, no hay spitter Charger y no hay chara ni el spitter No, no hay hunter ni el spitter Ah, raro No hay hunter ni el spitter, no Déjalo aquí, no fuck Si, mira a Boomba, ¿ah? No hay hunter ni el spitter Cuidado acá Puede boomear en los arbolitos No se juntan ¿Dónde? Si me quedo acá ¿Atrás? ¡Claro! 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 ¿Qué no hay? No hay yeti ni boomba No hay yeti ni boomba No hay yeti boomba ¿A la subo de una? Pero no me acompaña No, eso no... Esto no me ha matado ¿A la subo de una? ¡Claro! Pero no me acompaña No, es que limpia Hay comunes, hay comunes Limpia Yo limpio Yo limpio Cubra ahí Cubra acá Uno que cubra acá Que no suba Bueno, ya limpio eso Cuidado, cuidado ¡Ay, ay! ¡Salí, salí! Vamos a subir, ¿ah? ¿Qué mataste? ¿Es Peter? ¿Está bien? ¿Está bien? No, 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 no Dale click, por favor ¿Qué? ¡Uy! ¡Uy! ¿Viste eso? ¡Ayuda! 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 No, no, no No, no, yo subí último Yo subí último ¿Y por qué tú subes último? Porque... Nadie dice lo... No, 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 no ¡Cállate! 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 Ya miro acá ya viene Hay pila acá, eh No hay una pila Yo lo miro también Hay una pila pique acá Si hay pila ahí ¿Dónde está la pila? Joke No yo weón, tu pesijo mira tu vida Vamos, acá hay boomer, boomer creo no? Tírate Joke Joke Ay Joke Uno, puede entrar de una Puedo entrar de una, así que limpio Roca, roca, roca Oye Joke, Joke Joke, Joke Oh man Man, pero es que teap, es pixel ¿Qué estás haciendo? Oye pixel ¿Qué miras weón? ¿Qué miras weón? Tenemos mucha vida el juego Deja que me lo coman Cuidado Puedo subir con demon Vamos a matar Murió Hunter Puro acá Murió Hunter Smoker Lo sé, lo sé No puedo No puedo Bueno, sí creo Tiene la roca mamá Boomerá No conozca que es Boomer Entra, entra, no bajes, no bajes Abre ese pedazo de cabrón Abre ese pedazo Abre ese pedazo de cabrón Abre ese pedazo de cabrón Eso, eso Tomatela aquí Tomatela aquí Tomatela ¿Que? Ya, aléjate, aléjate, nada más Dale, levante, levante Roca Levanta Dale, levante Roca Roca Le pido, le pido Hay que esperar, no, no, hay que esperar Ya se muere Es Boomer, Boomer Boomer, Boomer, Boomer Boomer, mate primero, Boomer Pante de arriba Ropa, 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 Ropa No hay Boomer Activo, creo Ya, se esta muriendo Ya, activo, activo Roca Avanzamos, avanzamos, avanzamos No hay Boomer No hay Boomer No hay Boomer, ¿no? Derecho Apago, apago Cuidado el hit Fuera Si hay Peter acá arriba, dejado No, bueno Abres, abres, abres Ya, Jockey ¿Qué hay? Sobró uno No hay Boomer No hay Boomer Solo dentro, Peter, Jockey y Charlie Falta uno No, 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 no Va a pasar Me llega, me llega No, 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 no ¿Estás creando? ¡No necesitas! ¡Debo recargar! Ah... Ay, Pixel, weón. No sé qué estás haciendo ahí, weón. ¿Por qué no me revientas la roca, weón? Totalmente de tu... ¿Cómo no tienes...? Mano, ¿cómo no vas a tener ángulo, weón? La roca va a venir de tu sitio. Sí, es que el árbol, weón. Puta, ahí nada más la cagué y ya está, weón. Ya, bueno, la cagué, weón. Madre. Se voy a hacer con el Charger ahí. No se juntan, weón. Si es para aguantar el tank, nunca se junten. Por más que estén boomeados, abran un poco. ¿El Charger? No sé, yo estaba boomeado. Ah, mi habitación estaba pintada de este calor cuando era niña. No, no sé quién lo arroja que quiero de mí, me dió. Eso que yo, no más estaba boomeado. Está bien, no importa. Ahí, ahí, ahí. No gusta daño, weón. Ok. Hay que sacar hit parter, pues si llegamos a este hit, luego un hit más y ya. Ya. Sí, parter, no, ya. Nada, nada, nada. ¿Van a spitear usted? Solo un elite. Hitea, a ver si quiere, Hunter. Tal vez lo capeas. Junte a spitear, rápido, rápido. Rápido, rápido. Y rápido matamos, rojo. Por uno nomás. Anda como saltando también a spitear porque te mata a rojo. ¡Corre, corre! Saben que estás ahí, tabaisear. Está bien. Clásico. Está bien, igual. Good fuck. Quiten bien, weón, peltan, ¿no? Mínimo, no estén aquí. Ya, yo con el charga. Vamos rápido, que no la piensen. Tengo, tengo. 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 Tengo, tengo. Tres, dos, tres, dos, uno. Yo sí, yo sí, yo sí. Bien, weón. Bien, weón. Ya andan. Aquí aún. Yo sí lo pienso. Te vacío un poco. Tienes. ¿Dónde sale mi pan? Tengo boomer. ¿Me metes? Si me metes el boomer, mía. Guarda el smoke, ¿no? Guarda el boomer. Guarda el boomer. Guarda el boomer. Guarda el boomer. Ya cerró. Cerró la puerta. Estoy popular ahí al peruano. Este, Alex, hay dos abajo ya. Una se me hagan y una shot abajo. La fecha del coche. Vamos a ver. Van a parte abajo. No, eh. No, ya no había más. No subirán, no van a parte abajo. Están posicionados, no. Todos arriba. Todos están ahí adelante. No puedo pularse. Ya, no había visto. Ya, puedo jugarte peruano otra vez. Proks están jugando arriba, eh. Ya, voy con esto. Puta ahí charla, wey. ¿Vas a caer en full? Puedo, pues me puedo pulgar al peruano. Si, si, será. Pero, espérate, espérate. Déjame intentar corner a uno. Si no puedo, vamos. Ya. Ya, tú, 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 tú. Una roca más, wey. Ahí charla. Ayúdalo. Ayúdalo. Oh, hermano. Ayúdalo, ayúdalo. 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 O, pero ¿ven mi vida o no? Les pregunto, pues. ¿ven mi vida o no? Mmm. No, claro. Por eso entramos con esto weón. Es que eran en el 3K, weón. Están yendo cuando tengo un K, un K100. Qué mierda. No, yo fui como a esta noche a este, hasta voy a verlo. Y, no sé, el smog era alguien que me ayude a caer en la puerta, mejor, no sé. No, como tú piensas que sobrado, el primero que estaba cerca, no pude nada. O sea, sí llegaba mi golpe, pero ya está bien. Vamos arriba nomás, es pre-speed. Vamos, vamos, 3, 2, 1, 2. Maté el último al bomba, bueno, buen daño. Sí, pero no hay muchas cosas para dar cover, ahí solo me entendió, por eso. Mejor ciclar acá, metemos un hit acá y... No, o sea, descapeba nomás y ya entraba tu fe contigo. Descapeba nomás al lanzo. Ah, ¿lo vamos por los de adentro? Alas, alas, ¿quieren ir? Tengo, tengo, tengo. Pero, van a arruinar. Ya ven, lo descapece, lo descapece. Decapete el mismo. Bien, 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 bien. Mata el jockey. Mata el jockey, rápido. Carga el otro. No va a haber jockey ni hunter. Ya, ni forma, ahí es monster. Bueno, matamos rápido el boomer, pues. Sí, sí, el boomer. ¿También el negrito? ¿El negrito? ¿El negrito? Sí, sí. Ahí lo matas ahorita. Recarga. Ya. Me quieren baitear para puchar abajo. Un gol. Vamos a atacar esa arma. Está yendo, creo. Se está mirando, está dando cacapea. Sí, sí. Escupe, espera, que escupa ahí el ácido. O sea, escupe, escupe. De ahí le cortaste. Tranqui, tranqui. No te va a matar. Listo, listo. ¿Cuándo le fue? Tranqui, tranqui ahora. Tranqui, tranqui. Tenemos de todas acá para hacerlo igual. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Espera, espera, espera. No teme, no teme. Avisa ese gordo. Me quiero buscar, me quiero buscar. Claro. Lo hubieras ido, pero, mano, ya. Lo hubieras ido, ya. ¿Qué me dejas comer? Estás esperando a tu hunter, weón. Para que tú entres atrás y adelante, weón. No, weón. No levantes, no levantes. Oye, mano, tenías que ir ahí ya, weón. Es que... Es que... Es que es mejor ir solo a que, puta, que te coman, weón. Solo, pero... Estabas mirándome los tres, weón. Pero no importa, anda, anda. ¿Qué es peor, weón? Intentarlo o que mueras así, como has muerto? O asegúrate con el hunter que está atrás. Pero, ¿viste que tenías respawn? Sí, yo vi. No, no tenía, weón. He despejado ahí. Solo anda a la próxima. Acá iré, acá iré. No, está mal. No, no, no. ¡Hala, qué asco! Qué asco, weón. Me salió el rato, me mataba a uno de esos. Apagad la montaña rusa. ¿Cuántas intentas? Puedes intentarlo. Tenemos que apagar la montaña rusa. 300. Están presionando. Están presionando uno solo. Y ese es MG. Pueden ir los dos ahí. Ah, no. Pero la bajada ya será. Oye, se quedó un boss. ¿Pero por qué fueron? No te van a pasar, peón. No, yo tenía el bugger ahí. Le bumé y retrocedió. No, no, no. No, no, no. Yo escupí para que no lo levanten. ¿Qué pasa? ¿A quién? No sé. No sé. No sé. No sé. Para tener ángulo. Si no me matan. No, no. No, no. No, no. No, ya fue. No, tengo a Faun. Faun, faun. Guarda, guarda, guarda. Para adelante. ¿De dónde está caer? De acá. De acá arriba, puede ser. De acá arriba, puede ser. Espera, no, no, no. Pero yo... No, no, no. No, no, no. Espera, tío. Uy, ¿por qué van aquí? Mira su video. No. Uy, ¿qué hacen, mano? No, van a... No sé qué es el defecto. Y ya, bueno. ¿Dónde está? Tenemos que llegar. Si. No te lo... Pepearan al... Pulse, en el... Oye, Pixel. Ahí cuando te subió... Te subió con... O sea, te subió literalmente solo ahí, weón. Yo vi. Era que lo jodas, nomás. No importa, en vista. Ibas con el... Cojínate con el Smoker, weón. Yo acaso estaba ahí. Yo no estaba ahí. No tenía respawn. ¿Por qué no te coordines con el Smoker? Ojalá, yo... En vista, y puta. Te hacías este... Ariete, no sé. Algo, weón. Pero nada, prefieres retroceder y que te coman pues, obviamente no vas a estar ni pincho así Bueno, espero el punter Pero no viste que no tenía, me estaba cubriendo De arriba conmigo No, es que el punter es ir atrás, es algo de ahí Pero uno no va a poder contra dos A ver, aquí se llama ese bum Ahí Estoy cargando ¿Eso aparece? Sí No, ya ¡Pugas Peter, me ha dado! Cuidado acá, no hay la luz. No debería aparecer. Tiene speeder todavía, ¿no? Sí. Avanza machisito. Acá, acá. Ay, mano, se están juntando muchos ustedes dos, weón. Mírense atrás. Pero no me dejes. Tienes que mirarse atrás, weón. Activa, P0. Está mal, esto va a ser speeder. Ya saben cómo jugar el down. Ok. Míralo, míralo. Hay boomer. Un abajo que te existo. Let's go. No me gusta que uno se quede conmigo. Los vamos a juntar después. Abarrantado, no. ¿Llevan acá? Nada, nada. Luego para dar un poco el down. Ya. Cuidado la roca primero. La roca. No? No, nada. Ay que quiere, P0, no? El smoker y yo que infante, P0. Si no hubieran matado al charger? ¿Saben cómo bailar? Atento de atrás nada más. Cuidado que también puede pulear de ahí de donde esté el tank. Estoy acá de nuevo. Se cayó, se cayó. Sube, 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 sube. ¿Ya? ¿Ya? Aléjate, aléjate. Muerte, muerte. Salto de acá, salto de acá. Nada más nada. Ya, ya, ya. ¿Ya ves? ¿Viste cómo lo cae? Bajamos una, bajamos una. 2-2, ya. Yo me voy para atrás con pixel. Para atrás con pixel. Baja, 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 baja. Bien, me bajé, bien. Estoy ahí, estoy ahí. Acá no me acabo. Hoy no bajé, huevón. Crank. Voy a pulsar. Go, go, go. Ya, vamos. No spitter, no jockey. Go. Ya. El jockey se vio, bro. Ah, no. Toma. Lo maté acá adelante. No spitter, no jockey. No agarres kill. No agarres kill. No agarres kill. No agarres kill. Vamos, venga. Ya. Sí, sí, te voy a morir. Voy a matar. Apura, apura. Apura, apura. Vamos, 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 vamos. ¿Qué pasa? Cuidado ahí. Está ahí, está ahí, mira. Murió. Cuadre. Ya. 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 Hay un furia de la derecha. Es un bala, ¿cierto? Es un bala, ¿cierto? Es un bala. ¡Juaga rápido, Pixel! ¡Juaga rápido! No la pienses, no la pienses. ¡Juaga rápido! Ya. Y se miró de acá. ¡Cuidado aquí! ¡Está mal! ¿Cómo me va a hacer esto? Ya, ya, ya. Incap, incap. Mira, mira, mira acá. Mira acá. Mira acá. Listo, listo. Tómate la pila, Pixel. Ya, pudo ser peor. Pudo ser peor. Pudo ser peor. Go, go, go. Ahí cae, ¿eh, Oscar? No, murió, murió. Ya. Buena, buena, buena. Buena posición, güey. No puedo ganar arriba, güey. Eh... Ya, pero ahí no más. Dale, fuerte. Dale, fuerte. Siga, sigo. Ya, ya gané acá. Los infectados no respetan las... Fuera ahí, fuera ahí. Cuidado acá. Cuidado acá. No se juntes, no se juntes. Espera, espera. Espera arriba. Cuidado acá. Cuidado acá. Ahí está ahí. Eh... Ya, ya ganás. Cuidado acá. Ahí está ahí. Vamos. Qué pasada. Lo hago meter ahí adelante. Vale. A ver, espera, mano. No ruches, no ruches. Quieren ir dos adelante y dos acá? A ver si ganamos. ¿Seguro? Si no, cómo ver. Lo vamos todos nomás. Espera, espera. Ahí puedo ir, mano. Ah, no, no. No sé. Escucha, escucha. Si no... Ya, todos me fueron a mí, mano. Todos me fueron a mí, mano. Me dio un crasheo, me dio un crasheo. Todos me fueron a mí, todos me fueron a mí. ¿Y quién te levanta? Yo, 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 yo. ¿Quién no me cura? Caí de un moscaro, caí de un moscaro. Murió de un moscaro. Ahí yo aquí, nada más. Ya, 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 ya. Puta mano, era linda, weón. Todos fueron por mí, literalmente. No, yo no disparé. Le, le tengo a terapitado aquí. Coro acá, compañero. No, pero fíjate. Sí, sí. Qué zombies, eh. Ya, no yo. Hay Charger, cuidado. Sobrevividos acá. Cuidado, Alex. Cuidado, Alexio. Ya. Ya, nos existió dos acá. Solo cubranos bien, por favor. Cubranos bien ahí, nada más. Y pasamos. Go, go, go. Vamos. Ya, no hay tres, man. No hay tres, pasamos a un Alex. Igual. Solo sobraría uno. Ya. Ya. Ya vamos. Hay tres, este... Solo hay tres de nuevo. Solo hay tres. Ya, te jala, te jala. Ya. No, no, no. No pasa nada, no pasa nada. Menos dos, menos dos. Falta uno nomás. Uno nomás. Ven, ven, ven. Métete. ¿Qué tal? Bueno, bueno. Está bien, pero... Pudo ser mejor. Que no me comía ese Chargeron. Está bien, ya. Me confundó. Bueno. Qué rico lo baila el tanque, weón. No puedo hacer nada. Solo pude puchar. No importa. Si perdemos, está bien, weón. Simplemente... Ya te cuenta, Pix. Nada más. Tienes que jugar más tranquilo de tu estado, weón. Ya te cuenta, que por no asegurar tal vez eso, podemos perder así. Nada más. Ya está, weón. Este es un Scrimple. No voy a volar tampoco por un Scrimple. No voy a volar tampoco por un Scrimple. Claro. Puta, ir a sacar a Mel y lo ha matado. Menos más le dieron clear igual a Pixxel, weón. Te juro que a mí me capió el Hunter y yo dije, puta, Pixxel ya se encabó. Le sacaron una mierda. Igual ya se encabó Pixxel ya. Sí, está bien que le hayan dado el clear, weón. Yo me quedé ahí en la parte de afuera porque si me juntaba a ustedes, puta, era peor, weón. Los zombies se acumulaban. Los capeaban. Solo era que gane, weón. Igual si Pixxel ganaba, no era mucho. Ya está bien, weón. Hay que matar a Charger. Charger Jockey. Jalaré de acá, weón. Crap. Oye, voy a jatar de acá. La caja. Más rápido, más rápido Jockey. Un poco más rápido, weón. Puta, si tú entrabas rápido, rog, te hacías el stun ahí weón. Estaban tres mirando solamente al Smoke, weón. Hacías el stun y yo me metí un arieto ahí, puta, era buen daño. Yo pensé que iban a venir más atrás. Está bien, está bien. Está bien, pero obviamente no tenemos por ahí. Ah, ¿repléxala? Creo que lo haces de una... Ah, no, no, está esperando. ¿O el Waldo? Ay, no. Está bien, está bien. Lo intenté, weón. Está chilo, campeón. En la pata. Se va a Waldear con su Magnum, para que le saques Demo, dice. Creo que te quieren pushar, weón. Me ha creado. No te dejes pushar mucho. No te dejes pushar como es MGV. Ya. Espérate, espérate. Ya está bien. Ya está, tío. Sí, sí, sí. Voy a tuve que estén. Buena caja. Hay una caja que puedes moverla con roca. No creo que bajas una caja. Mira, baja solamente esa y te metes por la parte de adentro, ¿ya? ¿Ya vemos? Baja solamente esa caja. La otra creo que no llega, si es que quieres entrar por dentro. ¿No te da tiempo? Entonces, intenta, intenta meternos. ¿No le puedes pullar adentro para que intentes? Sí, sí, pero tengo 7 segundos, pues. Si Demo ya va a entrar ahorita, por eso digo, no sé. Si llegas piolas, no, no sé. Tengo 7 segundos. ¿Quieres que te haga ruido adentro? Del otro lado. No, es que sería de afuera, pues, Pixel. O el Hunter nomás de adentro. O vayan de adentro, si no, pues. Por eso digo, a mí no me va a dar tiempo, pues. Julián. Yo de adentro y el Hunter de afuera, pues. Ah, no, creo que sí me da tiempo. Demon, tienes como el 80% de tu segundo control. Tú entras normal, como siempre, entonces. Espérame, sí, espérame, espérame. Llego, tío. Tienes buena caja ahí. Tira esa caja también, acomoda. Hazlos entrar, puta, tengo chargas. Ya fue, man. Entrarás, entrarás. Igual hazlo entrar, si quieres. Los haces entrar, si quieres. Morra, tú borra. No, huevo. Mira, pestugue, como. Ay, te pasaste de lucho, man. Ya, pues. Espera, espera. ¿Habla, entramos? Espérame. Llego, go, go. Ay, ni tengo, man. Creo que no, 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 no. No, no, pero tú sigue diciendo tu control, tu control, tu control. Y te estás demorando mucho en esa caja, weón. Era que entres nada más con esas dos. ¿Por qué te complicas, mano? Qué puto. Es que, mano, igual. Me has metido cuatro golpes en la caja, weón. Por eso digo, pues, tú estás cerrando mucho. Era que entres, te dije, weón. No, 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 no. ¿Te acercamos, cuat? Puta. Sí, sí, vamos a sacar. Vamos, vamos. Pero, yo aquí es mucho rápido. Vamos. Vamos, vamos. Esto que tengo que ir, como sea, aún. Se nos acerca, cuat. Como sea. No, toma. Que no pase, que no pase. Alamano, trolearon, weón. Literalmente no jugaron dos tanks, que es Demon y Pixel. Regalados, eh. Bueno. Por esta puerta. Recarga. Por los cerrados. Recarga. Aquí baja, mano. Ahora. No pueden quedar ya la gestión de... Oh. Se active encerado, ni bien bajen. Pues podemos hacer otro pat, intentar ahí. Yo tengo, yo tengo. Ya, tengo. Yo también, yo meto. No, no, no. No, 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 no. ¡Fue! Guadon se fue el Charger. ¡Pues la madre, mano! Tendré que derrotar para otra vez, mamá. Se fue volando el Charger, mamá. Ya fue. ¡Pues la madre! Sí, guadon. Sí, guadon. También, tenemos otros monos. Eh... Mate, ¿no? Mate después, nada más. ¿Mate cuál? Sí, sí, sí. Mátele Spitter, mátele Spitter, mátele Spitter. La última vez, ya. Vamos a quedar cerrados. Dos, están regalados, cabrón. Ya van a pasar, ¿eh? Sí, no llegamos. Ok, no, el otro lado. Adelante, adelante, adelante. En la guarda. Mire, yo tengo acá, ¿eh? Dame, dame. Ok. Tengo por los atrás, ¿eh? Tengo tres. Dame, dame, dame. Dame, dame. No, 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 no. No, man. Yo te lo dejé, hueón. Pa' quedar en el subcap ahí. Era quad, ¿eh? Man, no se los dejé, hueón. Era pa' robárselos, no, joder. Bueno, no los agarré, es un poco de cof. Sí, era quad, ¿eh? Sí, sí, era. Pero, ah, no, bueno, no era. Porque el Charger no campeó. Pero sí era tri-cap. Pero, bueno, se hace ariete. No. Puta, yo este puntaje se ve humillante, hueón. Qué asco, man. Oh, el blon me pasó y pego, ¿eh? Ya, ya ahorita entramos, mira. ¿A qué hora te pasó? ¿Ah? ¿A qué hora te pasó? Me la pasó hace 15 minutos, por ahí. Puta, dile, ahorita voy, estoy entrando, dile. Ahorita voy, dile, ahorita voy. Estoy terminando en Scranton. Vale, mano. Qué asco. Dale, aza. Está arriba. Hay que llegar, nomás, igual. Tranqui, tranqui. Vale. Sí, vale. Deberado, patrón. Salimos todos, decía. Sale tu primero. ¿Qué? ¿Dos? 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 Aquí, aquí, te digo una bala, mamá. Hay una pila ahí. ¡Presenta vez! ¡Oficial! ¡Carajo! La primera hecha una bolada, weón. Ese es que yo he metido ya todo. Y acá está mal, acá está mal. Os ponen sus balas, ¿sabes? Porque no llegan más a buscar balas. Tengo, tengo. Tengo 500. Eh, solita. No, pero ¿por qué iban? Ay, pero... No se limpiar, weón. Ay, Demon. Demon Pixel, ¿en qué es tan humano? Están volados, ¿no? Se lavan la cara después, ¿no? Tranquilo. Está bien, igual es un stream, mano. Ya te dije. Pero... Podíamos ganar, weón. Pero eso, ahí está. ¿Qué hay? Boomer, ¿no? Boomer, Smoker. Boomer, Smoker, Charger. Boomer, Smoker, Charger. Oh, no, weón. Boomer, sí, era obvio. No, 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 no. Mano, escucha. Lo jugamos en el save. Hola. En el save es fácil, ¿eh? No, 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 no. Ya no hay... Vamos, 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 vamos. Ya. Fuerta, ¿eh? No hay que ver. Mejor. Es que lo voy a contar sin nada. Lo voy a contar sin nada. No hay una mape, será? ¡Socame, sacame, sacame, sacame más! ¡No hay un save! ¡No voy a deshander! ¡La caja, la caja, la caja! ¡Mira, mira! ¡La caja, la caja! ¡La caja, la caja! ¡La caja, la caja! ¡La caja, la caja! ¡Charger, Charger, Charger! ¡Hijo de perra, matalo! ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Venga, venga, venga! ¿Cómo quieres que lo mates? Si no, no, no. ¡Vale, huevó! ¡Ey, caja ahí! ¡Venga, metense, metense! ¡Métense, metense acá! ¡No, venga, venga! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Jodas! Es inocente, weón. Es obvio, eso. ¡No es obvio! Esa huevada rebota como mierda. ¡Por eso! ¡Es obvio! ¡Ábrete con ellos, mano! No hay nada. Sí, ahí hay. Todo. Es perdi. Qué ojo, weón. Qué suerte, weón. Tus errores para el desert. ¡Target chulo, chulo, chulo! ¡Rosiel! Igual tiene speeders con juntas. Tienes que estar dejando. ¡Go, go, 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 go! ¡Ay! Me dejó lento, jodosito. ¡Boomer abajo! Pero tú deberías ver eso, compadre. ¿Qué hay? Puedes ver eso. Puedes esperártelo ya tú, como yendo primero. ¡Recargando! Aquí hay pil. ¡Vamos! 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 ¡Recargo! Por este edificio. ¡Vamos! ¡Vamos, pisto! ¡Vamos! ¡Atrás, atrás! ¡Recarga! ¡Ah! ¡Toma mierdere! ¡No estoy en un shot. ¡N of! ¡Pistolas! Dale espin a The Monkey ¡Se carga! ¡Un Jockey! ¡Qué tío! ¡Vamos! ¡Párense bien! ¿Qué? ¿Cuadr? ¡Cuadr ahora sí! ¡Sí! ¡Párense bien! ¡No estar acá! ¡Ahora me van a sacar los Mockers de ahí! ¡Ya! ¡Ya tienen! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Párense acá bien! ¡Párense bien! ¡Párense bien! ¡Pixel, sal! ¡Déjame extrair! ¡Están de extrair yo! ¡Bárense bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡輕! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Charger caminando! pero como llegamos ah? voy a jugar adelante eh? si 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 de uno, de uno, de uno esta esta vamos vamos empatí con toma claro escupe gg a ver